Un buen café, capuchino, bagel o postre, acompañado de tu música favorita, es una experiencia única que puedes vivir en Cholula. Arturo Pérez decidió emprender en Puebla con una cafetería que mezcla el amor por el café y la música, donde los tocadiscos y récords de vinilo de diferentes artistas son su distintivo. La idea un poquito de la cafetería comenzó por una librería, la que yo visité, porque el lugar ahí era muy grande, la gente llegaba, agarraba su libro y por ejemplo en la parte del medio había una parte con varios sillones y una pequeña barrita y ahí pues la gente llegaba, agarraba un libro, se tomaba su café, lo leía y ya terminaba, regresaba su libro y se iba. Yo como soy muy musical, o sea me gustan muchos géneros de música, pues se me ocurrió la idea de hacer lo mismo, en vez de libros, hacerlo con discos. Arturo, aparte de cuidar la elaboración del café, busca integrar elementos sonoros para apreciar el sonido de la música de la forma más nítida posible, por lo que ha acondicionado el lugar para que el sonido atraiga la atención de las personas al pasar fuera de la cafetería y los invita a entrar. También lo que me concentré un poco es en lo que se le llama el hi-fi, que es sonido de alta definición, por eso igual hay bastante equipo, tenemos todo el equipo suficiente para que se escuche todo nítido, y la verdad que la mejor forma de escuchar música es en discos de vinil por la forma análoga. Asimismo, el café que se adquiere aquí no es un café cualquiera, pues Promesa Café es un establecimiento de especialidad que trae el mejor café de la República Mexicana y que tiene una gran variedad para que tú puedas elegir tu favorito. El concepto de la cafetería es que somos cafetería de especialidad, este tema es relativamente nuevo aquí en Chorula, el tema del café de especialidad, sería también disfrutar de muy buen café, café mexicano, claramente, yo que soy de Veracruz, pues traigo muchos cafés de Veracruz. La cafetería también hace partícipes a sus invitados, ya que si tú tienes un disco de vinilo en casa, puedes traerlo y reproducirlo en sus tocadiscos. De igual forma, al adquirir un disco en la cafetería, puedes estrenarlo ahí mismo. Nosotros también tenemos una tienda, estamos afiliados con otra, una tienda de discos, pero ellos son principalmente, se llaman Bazar Vinilo, ellos son principalmente en línea o Instagram, pero nosotros somos su tienda física, por así decirlo. Por ejemplo, pues puedes venir, comprar un disco y lo podemos poner al momento en el que lo abres, igual si tienes tú en casa, lo puedes traer y lo ponemos sin problema alguno. Principalmente es lo que tenemos aquí, que es una elección muy variada, hay de todo un poco de jazz, rock, hip hop, hay mucho. El coleccionismo por los discos de vinilo ha causado que estas antigüedades retomen su popularidad en las presentes generaciones, creando así un nuevo gusto por los discos de acetato de diferentes artistas. Se siente bien, pues también tener, o sea, si tienes algún artista favorito, se siente bien coleccionar sus discos, de alguna forma igual, pues ayudas al artista, pues sientes un poco de propiedad, de que tienes tus discos, que es algo tuyo. Por ejemplo, pues en Spotify o Apple Music es música que rentas casi casi, y esto pues es tuyo. Promesa Café abre sus puertas de martes a domingo para que tú puedas visitarlos, lleves tus discos de acetato y compartas tu gusto musical, sin importar la edad ni la época. Con imágenes de Adrián Rodríguez, para Telediario Puebla, Rodrigo Sánchez.